Ciao a tutti, ciao a tutte y bienvenidos o bienvenidas a esta nueva lección del curso B1 de italiano. En la lección de hoy vamos a hablar sobre el trapasato próximo en italiano, uno de los tiempos verbales más importantes. El trapasato próximo es un tiempo verbal compuesto del modo indicativo y se usa principalmente para expresar una acción que ocurrió en el pasado antes que otra acción que también ocurrió en el pasado. Vamos a ver una frase de ejemplo. Cuando Giorgio è arrivato a casa, Lucia aveva già finito il compito. Cuando Giorgio è arrivato a casa, Lucia ha già finito i compiti. Tenemos dos acciones, es decir, tenemos dos verbos. El verbo al passato próximo, que en este caso lo vemos en la primera parte de la frase, expresa una acción pasada. Cuando Giorgio è arrivato a casa. El verbo al trapasato próximo, que en este caso se encuentra en la segunda parte de la frase, expresa una acción anterior respecto a la acción expresada por el pasado próximo. Lucia aveva già finito i compiti. Lucia ya había acabado los deberes. Esto significa que, si tuviéramos una línea temporal, la acción que ocurre antes es la expresada por el trapasato próximo. Y la acción que ocurre después es la expresada por el pasado próximo. En nuestra frase, primero Lucia acabó los deberes y luego llegó Giorgio. Cuando Giorgio è arrivato a casa, Lucia aveva già finito i compiti. Cuando Giorgio llegó a casa, Lucia ya había acabado los deberes. Y ahora que hemos visto la traducción de la frase, aprovecho para decirte que el trapasato próximo italiano correspondería al pluscuamperfecto en español. Esta relación de anterioridad no siempre se tiene que expresar con la combinación tra pasato próximo y pasado próximo. En lugar de un pasado próximo, nos podemos encontrar con otro tiempo verbal del pasado, como podría ser l'imperfecto. Por ejemplo, Luigi non aveva fame, perché aveva mangiato troppo. Luis no tenía hambre, porque había comido demasiado. Como hemos visto en la frase anterior, aquí también tenemos dos verbos. Uno al trapasato próximo y otro al imperfecto. La relación que hay entre ellos es exactamente la misma que hemos visto con el pasado próximo. El verbo al imperfecto expresa una acción pasada y el trapasato próximo expresa una acción todavía más pasada. En una línea temporal, primero Luis comió demasiado y luego, como consecuencia, no tenía hambre. Luigi non aveva fame, perché aveva mangiato troppo. Otro tiempo verbal que crea esta relación de anterioridad es el pasado remoto. Todavía no lo hemos estudiado, porque es un tiempo verbal que tiene una conjugación bastante compleja, la verdad. Pero bueno, te lo comento de todas maneras para que cuando te lo encuentres combinado con el trapasato próximo, al menos puedas identificarlo. Vamos a coger como ejemplo Martina aveva finito de estudiar, perciò pote uscire. Martina había acabado de estudiar, por eso pudo salir. Como en los casos anteriores, tenemos dos verbos. Uno al trapasato próximo y otro al pasado remoto. Tenemos una acción pasada, que es la expresada por el pasado remoto. Y tenemos una acción todavía más pasada que podemos identificar por el trapasato próximo. Primero Martina acabó de estudiar y luego pudo salir. Martina aveva finito de estudiar, perciò pote uscire. Otro tiempo verbal muy interesante es el presente de indicativo. Si alguna vez tenéis la oportunidad de leer alguna biografía de algún personaje histórico, es muy común que os encontréis con una narración que combine el uso del presente histórico con el trapasato próximo para narrar acontecimientos del pasado. Por ejemplo, si hablamos de Galileo, podríamos decir que en el 1616 Galileo riceve aspre crítica per ilibri que aveva publicato. En el 1616 Galileo recibe duras críticas por los libros que había publicado. Estamos en el pasado, como indica en el 1616. Tenemos dos verbos. Uno que está al presente y que está siendo utilizado como un presente histórico, porque la acción la situamos en el año 1616, y otro verbo que está al trapasato próximo. Si tuviéramos una línea temporal, colocaríamos primero la publicación de los libros y, posteriormente, las duras críticas que recibe Galileo. El uso del presente de indicativo combinado con el trapasato próximo es también bastante habitual sin la necesidad de que el presente esté refiriéndose a un acontecimiento histórico. Lo podemos ver, por ejemplo, en las siguientes frases. Te agradezco de hacerte recordado de hacer lo que te había pedido. Te agradezco que te hayas acordado de hacer lo que te había pedido. Guarda como esporca la tuya maglietta. Eppure, te había dicho de hacer atención. Mira que sucia que está tu camiseta y eso que te había dicho que prestaras atención. En estos dos ejemplos tenemos un verbo al presente de indicativo que no está expresando un acontecimiento histórico. Es, simplemente, un presente de indicativo que en el primer caso expresa un agradecimiento y en el segundo caso está reprochando a alguien que su camiseta está sucia. Así que el trapasato próximo se puede combinar también a un presente de indicativo sin valor histórico. Pero bueno, aunque no tenga un valor histórico, la relación que hay entre el presente y el trapasato próximo sigue siendo una relación de anterioridad. Otras veces, el trapasato próximo puede aparecer solo, sin relación con otro verbo. Un ejemplo de este tipo de caso podría ser Aunque no tengamos otro verbo que nos sirva como punto de referencia para establecer esta anterioridad, tenemos otro elemento importante que es Esta parte de la frase es importante porque estamos especificando el momento concreto de la acción, lo que significa que ayer a esa hora a la una ya había comido. La acción de comer ya se había concluido. En resumen, aunque en ocasiones el trapasato próximo puede funcionar solo, su principal función es expresar una acción más pasada que otra. Para crear esta relación de anterioridad, casi siempre nos encontraremos el trapasato próximo combinado con otro verbo del pasado, como puede ser el pasado próximo, el imperfecto o el pasado remoto, o bien con un verbo conjugado al presente de indicativo, sobre todo un tipo de presente que se usa para narrar hechos históricos. La acción expresada por el trapasato próximo es la acción que ocurrió antes, mientras que la acción expresada por el pasado próximo, el imperfecto, el pasado remoto o el presente histórico es la acción que ocurrió después. El trapasato próximo se puede combinar con otros tiempos verbales para crear esta relación de anterioridad, pero para simplificarlo vamos a limitarnos a estos tiempos verbales porque ya los hemos visto o los veremos en breve y sobre todo porque son los tiempos más importantes. Otro uso interesante del trapasato próximo es que en ciertos contextos puede expresar una acción pasada que se desarrolló en el mismo tiempo que otra acción pasada. Por ejemplo, Mentre le llevo la sua risposta, habebo capito il perqué di tante cose. Mientras leía su respuesta, había entendido el porqué de muchas cosas. Aquí tenemos dos acciones pasadas paralelas, es decir, se desarrollaron en el mismo momento. Mentre le llevo una acción al imperfecto, habebo capito una acción al trapasado próximo. Mientras leía, había entendido. En la acción de leer su respuesta, yo entendía el porqué de muchas cosas. Este uso es un poco difícil para un nivel B1, por eso no te preocupes. Lo importante es que entiendas bien el primer uso y es que el trapasado próximo se usa principalmente para establecer una relación de anterioridad. Se usa en otros contextos que veremos en el B2, pero para un B1 es esencial y más que suficiente entender esta relación de anterioridad que se crea, insisto, especialmente con el pasado próximo, el imperfecto, el pasado remoto y con el presente histórico. ¿Cómo se forma el trapasado próximo? Se forma con el auxiliar esere o avere conjugado al imperfecto de indicativo más el participio pasado del verbo. Como ves, la estructura es la misma que la del pasado próximo, con la diferencia que en el pasado próximo el auxiliar está conjugado al presente de indicativo, mientras que en el trapasado próximo el auxiliar va a estar conjugado al imperfecto de indicativo. Además, este tiempo verbal comparte también con el pasado próximo las mismas reglas gramaticales a la hora de escoger entre el auxiliar esere o el auxiliar avere, así como la formación del participio pasado. Por este motivo, aunque en este vídeo repasaremos de nuevo estas reglas gramaticales, te aconsejo que si todavía no has visto la lección dedicada al pasado próximo y al imperfecto, vayas a verlas antes de seguir con la explicación del trapasado próximo. Dicho esto, vamos a ver cómo se forma el trapasado próximo. Empezaremos por los verbos que llevan el auxiliar avere. Te recuerdo que vamos a poner el auxiliar avere con los verbos transitivos, que son aquellos verbos que responden a la pregunta ¿qué cosa? o ¿qué? Como por ejemplo mangiare. Yo avevo mangiato, tú avevi mangiato, lui, lei, lei aveva mangiato, noi avevamo mangiato, voi avevate mangiato, loro avevano mangiato. Una frase que hemos visto antes con este verbo es Luigi no aveva fame porque ya lo estuvimos viendo en la lección dedicada al pasato próximo. Si no lo recuerdas, puedes ir a repasarlo después. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. Además, te recuerdo que hay una serie de verbos de movimiento que llevan el auxiliar avere. Algunos de estos verbos son camminare, passeggiare, nuotare, ballare, visitare, viaggiare y guidare. Por lo tanto, estos verbos conjugados al trapassato próximo llevarán también el auxiliar avere, siempre conjugado al imperfetto. Yo avevo viaggiado, tú avevi viaggiado, lui, lei, lei aveva viaggiado, noi avevamo viaggiado, voi avevate viaggiado, loro avevano viaggiado. Una frase de ejemplo podría ser Mi sentivo stanca porque avevo viaggiado toda la noche. Me sentía cansada porque había viajado toda la noche. Como ya hemos explicado al principio del vídeo, la acción al trapassato próximo expresa una acción más anterior que la otra expresada con otro tiempo verbal del pasado. En esta frase, como yo había viajado toda la noche, me sentía cansada. Es decir, que primero viajé y luego como consecuencia me sentía cansada. Recuerda, por lo tanto, que con los verbos transitivos y con algunos verbos de movimiento pondremos el auxiliar avere conjugado al imperfecto y luego el participio pasado. Como ves, es súper fácil. Vamos a ver ahora cómo se forma el trapassato próximo con los verbos que llevan el auxiliar te recuerdo que vamos a poner el auxiliar con los verbos intransitivos que son aquellos que no aceptan un complemento directo y que por lo tanto no responden a las preguntas ¿qué o qué cosa? ¿Y cuáles son estos verbos? En primer lugar, vamos a poner el auxiliar con los verbos de movimiento como por ejemplo uscire salir yo era uscito yo era uscita tu eri uscito tú eri uscita que con el auxiliar esere el participio pasado tiene que concordar en género y en número con el sujeto las tres personas del singular acabarán en o si son masculinas o en a si son femeninas para ley recuerda que debemos tener en cuenta si se trata de un usted masculino ya que en este caso el participio pasado acabará en o o si es un usted femenino ya que en este caso el participio pasado acabará en a en cambio las tres personas del plural acabarán en i si son masculinas o sujetos mixtos chicos y chicas o en e si son sujetos femeninos esta misma estructura la vamos a aplicar con los otros verbos que llevan el auxiliar esere ya hemos dicho que en primer lugar van a llevar el auxiliar esere los verbos de movimiento como por ejemplo andare partire venire o uscire que es el verbo que acabamos de ver yeri sono venuto a trovarti ma tu eri ya andato via usamos el auxiliar esere conjugado al imperfecto porque andare es un verbo de movimiento además como este tú es un chico el participio pasado acaba en o en segundo lugar van a llevar el auxiliar esere los verbos que indican estado y luogo que son aquellos verbos que indican la permanencia en un lugar y que son esere stare restare o rimanere un ejemplo podría ser anna sapeba que non ero rimasta a casa anna sabía que no me había quedado en casa ponemos el auxiliar esere porque rimanere es un verbo de estado y luogo y luego como el sujeto es un io femenino el participio pasado acabará en a ero rimasta en tercer lugar van a llevar el auxiliar esere los verbos que indican un cambio una evolución en el sujeto como por ejemplo nascere crecere morire dimagrire ingrasare o diventare una frase de ejemplo podría ser non ero ancora nata cuando mia sorella se ha transferita a Torino todavía no había nacido cuando mi hermana se mudó a Turín ponemos el auxiliar esere porque tenemos el verbo nascere que es un verbo que indica un cambio en el sujeto y tenemos el participio pasado acabado con la a porque el sujeto es un io femenino ero nata en cuarto lugar llevan el auxiliar esere una serie de verbos que casi siempre se usan a la tercera persona del singular y del plural y que suelen ir acompañados de un pronombre indiretto como son piacere sembrare accadere succedere capitare bastare mancare servire interessare durare un ejemplo podría ser quel giorno ero stanca porque la conferencia era durata troppo y no me era piaciuta affatto ese día estaba cansada porque la conferencia había durado demasiado y no me había gustado para nada como puedes ver tenemos dos verbos al trapasato próximo el primero es era durata que está conjugado a la tercera persona del singular y no tiene un pronombre directo además el participio pasado acaba con la a porque el sujeto es la conferencia una palabra femenina singular el segundo verbo al trapasato próximo es era piaciuta que es la tercera persona del singular del verbo piacere aquí el verbo sí que va acompañado de un pronombre indirecto mi y el participio pasado acabará en a porque seguimos haciendo referencia a la conferencia en quinto lugar van a llevar el auxiliar los verbos reflexivos y recíprocos que son aquellos verbos que en su forma base acaban con el pronombre sí como por ejemplo svegliarse vestirse o mettersi vamos a conjugar svegliarse despertarse para que veas cómo funcionan los verbos pronominales al trapasato próximo yo me ero svegliato yo me ero svegliata tú ti eri svegliato tú ti eri svegliata lui si era svegliato lei si era svegliata lei si era svegliato lei si era svegliata noi c'eravamo svegliati noi c'eravamo svegliate voi vi eravate svegliati voi vi eravate svegliate loro si erano svegliati loro si erano svegliate como veas con los verbos pronominales vamos a poner primero el pronombre mi-ti-si-chi-vi-si, después vamos a poner el auxiliar essere conjugado al imperfecto y al final el participio pasado del verbo, siempre teniendo en cuenta que debe concordar en género y en número con el sujeto. Por último, tenemos una serie de verbos que pueden llevar los dos auxiliares, es decir, dependiendo del contexto de la frase, a veces llevarán el auxiliar avere y otras veces el auxiliar essere. En primer lugar tenemos los verbos cominciare, finire, cambiare, aumentare, salire y scendere. Cuando estos verbos sean transitivos van a llevar el auxiliar avere. Por ejemplo, habíamos finito el ejercicio cuando suonó la campanella, habíamos acabado el ejercicio cuando suonó la campana. Exercicio es un complemento directo, por lo tanto, como finire está siendo en este caso un verbo transitivo, vamos a poner el auxiliar avere, siempre conjugado al imperfecto. En cambio, cuando estos verbos sean intransitivos van a llevar el auxiliar essere. Por ejemplo, la lezione era finita prima del previsto, perciò andammo via. La lección había terminado antes del previsto, por eso nos fuimos. Como en este caso finire se está comportando como un verbo intransitivo, vamos a conjugarlo con el auxiliar essere. En segundo lugar tenemos los verbos modales, que son volere, potere y dovere. Estos verbos van a coger el auxiliar del verbo al infinitivo. Si tenemos un verbo transitivo, como por ejemplo acquistare, comprar, vamos a poner el auxiliar avere. Anche si no habían voluto acquistar muchos vestidos, se pasaron muchos dinero. Aunque no habían querido comprar mucha ropa, gastaron mucho dinero. En cambio, si tenemos un verbo intransitivo, como por ejemplo andare, vamos a poner el auxiliar essere. Ero voluta andare in Italia perché mi piaceva l'arte italiano. Había querido ir a Italia perché me gustava l'arte italiano. Y siempre teniendo en cuenta que, como tenemos el auxiliar essere, el participio pasado tiene que concordar en género y en número con el sujeto. Por cierto, cuando vayas a utilizar un verbo modal conjugado al trapasato próximo, vas a poner primero el auxiliar essere o avere conjugado al imperfecto. Luego vas a poner el participio pasado del verbo modal y, por último, vas a poner el verbo principal al infinitivo. Esto es todo por esta lección. Espero que te haya resultado útil. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te pases por mi canal para ver más contenido. Y si quieres, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las futuras notificaciones de los próximos vídeos. Arrivederci.